Cierro en todo bien temprano que esta noche juega el trinche Doble caño quien lo ha visto es también una leyenda Vieja voy para la cancha que esta noche juega el trinche A veces no se da a pesar de tanta elegancia en la cancha Ah, quien sabe bien lo que dirán ¿Podré un archivo resistir? Si lo dijo César puede ser Soy de los que van a pescar En lugar de poder entrenar Las mañanas en Mendoza no tienen la misma fuerza El gran río de Rosario me despierta Y me vuelvo para siempre a la calle en Ecochea A veces no se da a pesar de tanta elegancia en la cancha Ah, quien sabe bien lo que dirán ¿Podré un archivo resistir? Si lo dijo César puede ser No soy de los que van a pescar En lugar de poder entrenar Por la selección No soy de los que van a pescar 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 ¡Soy la trince!